¿Eh? 809-273-6774. Mándame la encuesta ahí. 809-273-6774. Hola, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Hernández de Naco. Sí. Óyeme. Espérate, Hernández. Me dente a la encuesta. Sí. Sí, 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 escúchame. Óyeme. Espérate, que yo tengo una llamada aquí. Espérate, que yo tengo una llamada aquí en línea hace rato. Espérate, Hernández. Aló, buenas. Buenas. Ay, Dios mío, esa llamada que yo tengo. Yo tengo una llamada hace rato aquí en línea desde Estados Unidos. Cierra, la persona que me está llamando de Estados Unidos, cierre. Otra vez, porque ahora se me ha complicado. Dime, Hernández. Va a ganar Ramsey, porque va a... No, 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 no. Ese no es el voto. Esa no es la encuesta. Ah, bueno, espérate. A eso no lo hubieran agarrado. Espérate, Hernández. Te le daba dinero, tú sabes a quiénes. Hernández, Hernández. ¿Me estás escuchando? Escúchame primero, tú quieres. Hernández. Ramsey, porque va a meter... Pero no, oye, ese, esa... No le quiero decir la palabra. Aquí no estamos preguntando quién va a ganar o quién va a perder. Es quién llena tus expectativas. Entonces empezaste mal diciendo que va a ganar fulano o sultano. Vamos a ver, Antonio, desde la Ciudad Corazón. Antonio, adelante. Adelante, Antonio. Sí, adelante. Yo me voy con Ramsey, porque ese es verdadero cambio, porque ya los demás políticos tienen colegio de piso. Y eso no garantiza la patria del país. Ahí está. Se va, Antonio, se va con Ramsey. Seguimos. Santos, sigue anotando. No me mande... Dame resultados parciales. Vamos a ver los resultados. Sí, buenas. 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 ¿Quién nos habla y de dónde? Desde la Romana. ¿Quién allá? Doris de la Romana. Adelante. Por Leonel, porque él revolucionó todas las instituciones públicas. Ahí está. Ahí está. Gracias por su llamada revolucionada y de la institución pública. Jorge Cabrera, desde el United States. Jorge, adelante. Aquí, dando mis bendiciones para Ramsey, porque los otros partidos son el mismo círculo vicioso. Ahí está. Jorge se va con Ramsey, que es quien llena sus expectativas. Buenas. Buenas tardes. Con Abinader. ¿Por qué? Porque a lo mejor llena la expectativa para mí y no ha gobernado. Y hay que darle oportunidad a los jóvenes y tal vez nos brinda un futuro mejor para la República Dominicana. ¿Cómo no? Hay que ponerlo para ver qué hace, porque si no vale la pena, también se quita. Bien. Seguimos con la encuesta. Hola, buenas. Un sistema, un sistema... No, 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 no. La teoría, déjela de espada. Después saludo. Salude primero al pueblo dominicano. Que usted no puede entrar a la casa de tantos miles de gente sin las más mínimas reglas de cortesía. Salude, salude. Buenas tardes, don Fede, hermano mío, ¿cómo se tiene? No, a mí no, al pueblo dominicano. A todo lo que es esta nación que día a día sigue el trabajo de ustedes, esta producción magnífica que ustedes realizan por CDN. ¿Cómo no? Realmente las expectativas para nosotros las llena el licenciado Luis Abinader, porque realmente este modelo económico fallido, este modelo de seguridad fallida que existe hoy en la República Dominicana, debe ser combatida y no puede ser combatida por las mismas personas que han llevado este país al abismo. Así que realmente creo que tenemos que la única esperanza que tiene este país para el 2020, 2024, es que Luis Abinader sea el presidente de la República Dominicana. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ustedes ven cuando ustedes me piden a veces que me hablan. ¡Buenas! Buenas tardes, Vitorino, ¿todo bien? ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla Simón Bolívar de Mosca. ¡Fresco, me nombre del libertador, eh! Señor, ya lo había llamado antes. ¿Tú a opinar de qué? Yo entiendo que quien llena la expectativa es Luis Abinader. ¿Por qué? Porque garantiza la democracia en nuestro país, que eso es lo que nosotros merecemos, que haya democracia para el bien de todas las instituciones y más de pueblo, nuestro pueblo que está generando inseguridad y todo eso. Cómo no. Gracias por tu llamada. Tenemos a Alexis. Alexis, ¿desde dónde nos habla, por favor? Desde Villabel de Manuayabo. ¿Por quién es tu voto? Por Raúl. ¿Por qué? Porque me inspira confianza y es el único hombre que puede arreglar este país. Ahí está, dice que le inspira confianza. ¿Biena? Dice que le inspira confianza, dice que le inspira confianza. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Quién nos habla y de dónde? Ah, acá, doña Cándida, sí. Doña Cándida. Oye, de aquí del distrito. Oye, sí, Abinadel me llena la, creo que el que puede llenar la expectativa. Hay que darle la oportunidad. Cándida, 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 ¿qué edad usted tiene? Yo, 63. 63. ¿Por quién usted votó las elecciones pasadas? La pasada. Ajá. Ah, sí, sí, por el PRM. Sí, sí, creo que fue. Ya. Si fue que votó, pues yo estaba operada, ni me acuerdo. Es un voto duro el suyo. Está bien, gracias, querida. Esa, pon ahí, ponle ahí, Luis, a esa señora. Esa, seguimos. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Quién nos habla ahí de dónde? Lado de Capotillo. Vamos, Lado, breve, sin teoría. ¿Por quién va a votar y por quién? Oh, me siento pacífica, Raffi, Feli, porque ese hombre no tiene esos depredadores detrás de él. ¿Tú me entiendes? Después aparece en Lado. Oye, la me insiste, del otro caso, de los capos. Sí. Este es el nido de los capos aquí, Feli, es de eso, lo que está pasando ahí. No es otra cosa. Ya, ahí está. Gracias, Lado. Seguimos. Juan Ramírez, Juan Ramírez, adelante. ¿Quién llena tus expectativas para el 2020 y por qué? ¿Para el 2020 y por qué? Buenas tardes, Vitorino, ¿cómo está usted? Estamos bien, adelante. ¿Cómo está usted? Estamos bien, adelante. Mi voto es para Ramón y Trujillo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no tiene compadreo con nadie. Y aquí todo el compadreo. Y van a subir los mismos siempre. Ahí está. Y siempre va a haber corrupción. Ahí está. Ahí está. Porque no tiene compadreo. Estoy preguntando las razones, señores, señores. Eh, yo... Bueno, bueno. Buenas. Buenas, buenas. ¿Quién nos habla ahí de dónde? Desde Punta Cana. ¿Quién allá? Buenas tardes, gracias. Lorenzo Martínez. ¿Por quién va... ¿Quién llena tus expectativas para el 2020? ¿Pero por qué? Oh, Raffi no tiene cola que picarse y a ver si acaba con esta delincuencia que hay en nuestro país. Porque esa gente siempre hay delincuencia y delincuencia. Y esto está abarcando la República entera. Ahí, 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 ahí. ¿Tú te imaginas que Raffi lo habilite la Junta? Porque es que están... Santos, dame, dame el resultado. Santos, dame el resultado. Raffi, Trujillo, 22%. Leonel, 17%. Y Abinader, 16%. Oh, pero mira, me han pegado Leonel y Abinader. ¿Y cómo es? Repíteme, Santos. Lo tenemos, ¿verdad? Repíteme, Santos, primero. Repíteme, Santos. Dile, Santos, que me diga otra vez los números. Ajá. Raffi, 22%. Leonel, un 13%. Y Abinader, 17%. O sea, 22, 17 y 13.